La plataforma Roku llega a más de 40 millones de hogares en los Estados Unidos, Amazon Fire a 39 millones y Apple TV a 20 millones de hogares. ¿Quiere incluir su canal en esta plataforma? Contáctenos que en 305 Broadcast le tenemos la solución. 305 Media TV, somos gente que habla como tú. Somos la plataforma de contenido digital número uno de la Florida en los Estados Unidos. Cubrimos todo el mundo sin censura, ofreciendo información de valor y mucho entretenimiento. Llévanos contigo en tu tablet o smartphone descargando nuestra aplicación. Únete a nosotros en nuestras redes sociales. Somos gente que habla como tú. Tres cero cinco Media TV, somos gente que habla como tú. Desde Miami. ¿Cómo es eso? Baby, let's go. www.305media.tv Media TV. Somos gente que habla como tú. Entre estas personas, hay más emprendedores y gerentes de lo que parece. Pero muchos solo alcanzan parcialmente sus metas. Juntos podemos hacerlo mejor. La gerencia se aplica en todo. En tu trabajo, en tus estudios y en tu crecimiento personal. Por eso, en Gerencia para Todos, les daremos las herramientas de liderazgo eficaces y necesarias. Herramientas para ayudarlos a mejorar su capacidad gerencial y mejorar sus vidas. El liderazgo es para todos. Bienvenidos a Gerencia para Todos, la primera iniciativa de emprendimiento, economía y liderazgo. Muchísimas gracias por seguirnos en nuestras redes sociales, arroba Gerencia para Todos, en Twitter e Instagram. Hoy tienen toda la colección de los programas de Gerencia para Todos. Y también, por supuesto, pueden ver Gerencia para Todos con la página 305 Media TV. Y también a través de los televisores Roku, Apple Fire, Apple TV. Con lo cual alcanzamos públicos de manera global. También quiero agradecer a las personas que han bajado las páginas de nuestro periódico Gerencia para Todos de forma gratuita en nuestras redes sociales. Y también nuestra publicación Acción Empresarial. Pueden bajarla de forma gratuita en nuestras redes sociales y compartirla. Aquellas personas que están interesadas en nuestros cursos pueden escribir a gerenciaparatodosya.gmail.com Por cierto, la semana pasada hicimos un curso sobre estrategia deportiva aplicada a los negocios. De modo que pueden ver la variedad de cursos que tenemos en nuestras redes sociales. Y también pueden escribir a gerenciaparatodosya.gmail.com Hoy vamos a comenzar Gerencia para Todos con nuestra sección Sala Situacional. Hoy en Sala Situacional vamos a conversar con el analista político y también con el escritor Gonzalo Martín. Él tiene una columna en varios portales, entre otros en el portal de Ecovisión. Y quiero darle la bienvenida a Gonzalo Martín, este analista político que está en las calles de Venezuela. De una manera extraordinaria, ha realizado coberturas periodísticas a lo largo de todos los acontecimientos que han ocurrido en Venezuela desde el año 2002. Y vamos a tener una interesantísima conversación para conocer su visión como analista político y su vivencia desde las calles de Venezuela. Hola, las imágenes que acaban de ver son del año 2017. El que ven ahí, herido, es Daniel Blanco. El que grita las palabrotas, soy yo. Mañana jueves a las 7 de la noche en un en vivo con Daniel Blanco para hablar de las experiencias, de los temores, de la represión en guerra en la Venezuela de hoy en día. Ahí les dejo eso. Bienvenido, Gonzalo, a herencia para todos. ¿Cómo estás? Hola, Rafael. Hola a ti y a todos los que nos ven a esta hora del día de hoy. La visión es un canal regional, señal abierto, y algunas tableras la tienen en la zona central del país, Valencia, Verón, Cadabó, Aragua. Logro escribir algunas cosas en un portal web que se llama Infoenlace, infoenlace.net. Excelente. Pero bueno, ahí vamos. Ahí vamos. Gracias, Rafael, por la invitación. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Yo quiero, por supuesto, darle la bienvenida a Gonzalo, quien ha sido, primero, un ciudadano ejemplar en el sentido que ha defendido la democracia durante todos estos años y lo ha hecho de una manera muy original, cubriendo los acontecimientos que han ocurrido en Venezuela, sobre todo aquellos venezolanos que han sufrido la represión del régimen durante todos estos años y qué bueno que hayan personas en Venezuela que llevan registro fotográfico y videográfico de lo ocurrido, como es el caso de Gonzalo Martín. Bueno, vamos a ver algunas fotografías y algunos videos a lo largo de esta conversación con Gonzalo Martín y vamos a irlos comentando. Entonces, ¿cuál ha sido la experiencia que has tenido desde el asfalto, desde ahí, sufriendo conjuntamente con todos los venezolanos estos acontecimientos? Quisiera comenzar por ahí. Bueno, como todo el ciudadano, bueno, en primer lugar, soy reportero gráfico casi que por accidente. Mi hija es reportera. Y, bueno, eso es parte del trabajo que uno venía haciendo. Mi hija es reportera y, como siempre, he participado en todas cuantas manifestaciones han habido, desde el principio del chavismo, en esa oportunidad del 2016 y 2017, me ofrecí acompañarla a ser su reportero gráfico para cubrir todas las incidencias que se producían en la calle. Esto, gracias, me permitió conocer de bastante de cerca mucha violencia, mucha violencia de parte del Estado, porque la represión se formaba cuando no permitían que la gente se manifestara. Constitucionalmente uno tiene derecho a llegar hasta donde fuese, inclusive podemos observar esas zonas de seguridad que tampoco deberían existir, pero cuando las manifestaciones pretendían llegar al destino final, que siempre son los organismos públicos, eran reprimidos kilómetros antes, pero de una manera brutal y desalmada. Y, bueno, me costó algunos cuantos accidentes y algunos cuantos incidentes. Hemos sufrido perrigonazos, hemos sufrido empujones, arrebatores de equipos, persecución. Y, bueno, nos ha tocado algunos temas interesantes que se pueden mencionar. Sí, y a lo largo de este proceso, Gonzalo, tú has visto también muchas personas que han caído víctimas de esta represión, bien sea como heridos, tú también sufriste heridas, recibiste perdigonazos, no sé si el término será este, vallenazos, que la ballena te arrastró varias veces, haciendo cobertura periodística, y sin embargo ha continuado, y eso es muy interesante. Yo personalmente tengo mucha admiración por las personas que en Venezuela continúan firmes en sus posiciones, ¿no?, frente al régimen. El año pasado, el 30 de abril, en Altamira, tuve la oportunidad de ser uno de los primeros en llegar. Yo estaba ya ahí a las 5 de la mañana en cuanto leí un tuit de Alberto Federico Rabel, me vestí y salí inmediatamente, y, bueno, ahí habían líderes. Ese día fue muy particular porque, si bien es cierto, estaba el presidente Guaidó, estaba Leopoldo López, llegaron muchos líderes, y a todos con los que pude conversar, ellos iban a ir a apoyar lo que estaba sucediendo porque era el presidente Guaidó que estaba liderando esa situación, pero la mayoría desconocía lo que estaba pasando. Hablé con Raúl Alup, hablé con Stalin González, ahorita no recuerdo más, bueno, de hecho en la foto están ellos dos, pero mientras había represión, cercana a ellos, en la foto esa que acabas de mostrar, estábamos rodeados de bombas lacrimógenas y ahí estaban ellos, y había muchos, había, de hecho, el gasambrano que se presentó también uno de los primeros, esa es la foto, ahí pueden observar a Stalin González y al lado estaba Raúl Alup, todos desconocían qué estaba sucediendo realmente, nadie sabía explicar qué es lo que estaba pasando, pero incluso lo que iba a mencionar, el diputado del gasambrano fue detenido, tuvo un cuánto tiempo detenido por haber estado ahí e ir a apoyar sin saber si es cierta qué es lo que estaba sucediendo, y eso realmente no nos pasó a todos los que estábamos ahí, sí, pero sí había líderes, y no solamente ahí, ese día, el 30 de abril, sino también en todas las manifestaciones siempre los líderes han sido los que han ido a la cabeza, sobre todo en todas aquellas manifestaciones, marchas, incluso enfrentamientos que hubo en el 2017, que fue sumamente intenso, estaban los jóvenes diputados que siempre le dieron la cara, por lo menos en lo que yo aprecié y pude ver. Interesante que menciones cuáles estaban, para que las personas conozcan los líderes que sí estaban. Todos los que hoy en día están exiliados, o han estado asilados, mira, Juan Requesens, Miguel Pizarro, Olivares, Freddy Guevara, oye, se me pueden olvidar algunos, pero todos los jóvenes diputados, esa generación de diputados que estuvieron al frente en todas las marchas, no solamente de la parte mediática, porque se la pasaban dando declaraciones a todos aquellos periodistas que se la pidieron, sino que estaban enfrente. El diputado Paparoni fue víctima de un vallenazo, como tú dijiste, y tuvo unos puntos de suturo en la cabeza. Yo pude apreciar en todas las manifestaciones de los jóvenes diputados, realmente yo creo que le dejaron a ellos la organización y la cara de todas esas manifestaciones que se realizaron en el 2017. Fueron los que dieron la cara por todos ellos. Vamos a ver el primer video para los comentarios. Todos estos videos son, el autor de estos videos es Gonzalo Martín y su equipo, que está su hija también, ¿correcto? Bueno, aquí se le hace algún reconocimiento a personalidades que participaron en esas manifestaciones y que continúan participando en todas las manifestaciones pro democracia y pro libertad, y dentro de esas personalidades está Gonzalo Martín, bien interesante, ahí está Gonzalo, Pizarro, El Requesen, El Requesen, El Laureano Márquez, Hay varias personalidades. Como ha mencionado Gonzalo, han participado junto a los venezolanos en estas manifestaciones. ¿Tu comentario, Gonzalo? Bueno, primero de la clara, ese video no lo hice yo, ese video era principalmente más que un video, era una toma, una muestra fotográfica de gente que el periodista, reportero gráfico de ese momento consideraba que lo había visto repetidas veces en diferentes oportunidades en las manifestaciones y de alguna manera los consideró emblemáticos, y entonces publicaron las fotos de todos los que ahí aparecemos en varios sitios de Caracas, en las Mercedes, en la Plaza Altamira, a los alrededores, por cierto, fue desechado y mandado a pintar, inclusive el de las Mercedes tuvo como particularidad que llegaron a las Mercedes los colectivos y pintaron, nos pintaron a todos los rostros que estábamos ahí pegados en las paredes, pero después hicieron un video, bueno, y eso fue el que lo pusieron a rodar. Excelente, vamos a ver el siguiente video. ¿Cómo? Vamos a ver el siguiente video. ¿Qué sucedió ahí, Gonzalo? El de la derecha soy yo el que recibió el recuerdo. Mira, eso fue en la toma de Caracas en julio del 2016. Ya la oposición estaban conformando esa serie de manifestaciones en torno a la solicitud de un referendo revocatorio que al final no se logró concretar y eso que se recolectaron todas las firmas. Bueno, hubo una cantidad de situaciones políticas que hay que considerar después con un poco más detalle, pero eso fue la toma de Caracas. Hubo varias, como siempre se hizo, hubo varios puntos de partida y nosotros nos fuimos a Paraíso y había en la Plaza de la India un pequeño, un reducido grupo de simpatizantes chavistas y mi hija que es reportera, yo soy reportero gráfico para el momento, nos introdujimos en el grupo para ver sus opiniones y bueno, salí golpeado. No les gustó, me señalaron señalaron y bueno, aparte de algunos empujones y muchas amenazas, ahí nos quedamos hasta que bueno, la policía nos sugirió que saliéramos y bueno, no me dio. Esa fue una de las agresiones que recibiste, vamos a ver el siguiente video. Una de ellas, sí. Son las doce y cuarenta y cinco de la tarde allá en respuesta. Bueno, eso fue ya cuando estaban comenzando, eso fue en abril del dos mil diecisiete cuando ya la gente empezaba a manifestarse en contra de la inconstitucionalidad del nuevo Tribunal Supremo de Justicia que fue lo que empezó a encender las calles en Caracas y yo ahí estaba comenzando a hacer lo que hacía, como un ciudadano reportaba algo, enviaba, porque fui reportero gráfico para mi hija y para el Pan Am Post, un portal muy controversial últimamente y bueno, ahí estuvimos y bueno, ahí empezaron, eso fue en abril las primeras concentraciones que trancaban la autopista y detrás de mí lo que estoy señalando con el dedo es lo que ya se empezaba a conformar los piquetes de la Policía Nacional Bolivariana que por supuesto siempre terminaron en una grotesca represión y sumamente violenta como todas las desean. Señor director, continuemos. Informó que la jornada de este jueves ingresaron 17 aceptados por impactos informó que la jornada Ahí estás tú colocándole tu máscara a una señora, ¿no? Tu máscara Sí, porque bueno, eso tocó algunas oportunidades tocó hacerlo, pero bueno, fue la intención, la señora estaba casi no podía caminar, había una fuerte represión y ella estaba metida bajo el puente, bueno, en la autopista que hace a las Mercedes que conecta por debajo y estaba atrapada hasta que tanto llegaban por dentro las bombas lacrimógenas que había que ayudarla a salir, yo estaba con ella reportando todo lo que sucedía desde arriba hacia abajo y cuando la señora empezaba a caminar estaba que poco a poco podía ayudarla, entonces, bueno, me quité la máscara y se la puse a ella, pero traté de ayudarla, al final tuvimos que cargarla y llevarla hasta el otro extremo ya en el lado de las Mercedes, el lado del Guaire y bueno, fue auxiliada por los cascos azules que siempre están pendientes de la gente. Muy bien, lo que sí se nota todo el tiempo en estos videos, estos reportajes que ha realizado Gonzalo Martín para varios portales, es la represión constante y sistematizada a personas que estaban manifestando pacíficamente. El Día de la Democracia ¿Por qué? ¿Qué en tu diagnóstico que lleva el régimen a continuar con este tipo de represión? Miedo, bueno, mi opinión es miedo porque nadie que tenga las cuentas claras y no tenga nada que temer impide que la gente llegue a manifestarse como quisiera cuando aparecieron los de la resistencia, los muchachos de la resistencia y los soldados de Franelas y todo eso es porque ciertamente se iba conformando entre muchachos de la calle porque además había mucha situación de muchachos de la calle calle de niños descalzos que se ponía una botella de un frasco de esos de refresco en la cara para poder taparse y empezar a luchar pero había otros que ya tenían como un poco más de conocimiento realmente de qué es lo que debían hacer pero las provocaciones siempre fueron al no permitir el paso a donde se podía y se debía ir realmente las confrontaciones después pasaban a otro nivel porque por supuesto la gente no con la ira o con la rabia que sentía de no poder cumplir el cometido se encontraba con una barricada de gente que decía bueno, ustedes no pasan simplemente porque yo no quiero pero bueno, yo necesito entonces ahí ya después se formaban esos mismos días en cada oportunidad una escalada de violencia donde había de lado hay que mencionar que también hubo fuertes enfrentamientos donde los muchachos esto de la resistencia muy aguerridos pero también en buen grado de violencia actuaban en respuesta a lo que estaban siendo expuestos a perdigones incluso a disparos y más que perdigones a metras y canicas de metal que yo por cierto en la avenida Francisco de Miranda los vi los vi cuando quisieron entrar a la sede administrativa del Tribunal Supremo de Justicia un sujeto desde arriba estaba disparando y al lado de mí rebotaron dos, tres canicas o metros de metal sólidos son 83 días en los que hemos entregado el arma por esta causa pero frente a la violencia y frente a la represión a nosotros no nos queda más que tener mucha más fuerza mucha más resistencia estos piquetes de la PNB nosotros los receptivos cuando nos sobrepasan nos replegamos y cuando se pierden volvemos a la guerra esta lucha de resistencia esta lucha de resistencia y por falta de medicamentos son 83 días Gonzalo ese es Requesen si no me equivoco Juan Requesen sí uno de los más aguerridos junto con Olivares Miguel Pizarro que estuvieron presentes siempre al frente de todos primero llegaban trataban de mediar y bueno cuando eran ignorados es que se formaban las grandes trifulcas eso es una de las tantas oportunidades que habían que hicieron replegar desde la autopista Francisco Miranda hoy llamada casi que algo no recuerdo y las replegaban hasta venir a Francisco Miranda la policía nacional bolivariana los perseguía con todas las motos y entonces trataban de dispersar a la gente bueno eso es lo que dice él ahí bueno cuando nos hemos superado nos replegamos y después volvemos a salir eso fue una constante en todas las manifestaciones del 2017 hasta un poco antes de que terminara toda esta toda esta manifestación ahora bien Gonzalo en este momento el país se enfrenta a vamos a decirlo así a un camino diferente es decir ahora las personas en Venezuela los ciudadanos venezolanos tenemos la oportunidad vamos a tener la oportunidad de participar en una consulta y hay mucha controversia sobre esta consulta sobre si es eficaz si no lo es si vale la pena participar o no porque bueno ha habido también mucho desánimo mucha desmotivación porque recordemos que una consulta también promovida democráticamente en el 2017 julio 2017 y tuvo mucho éxito y sin embargo no llegó a sus objetivos entonces quisiera tu opinión pues como venezolano que has registrado todos todos estos acontecimientos y que tienes el sentir de la gente porque sabemos que conversas con la gente que durante esas manifestaciones recogiste muchos testimonios de todos los venezolanos que participaron y que también lo sigues haciendo a diario con tus escritos y tus coberturas periodísticas bueno Rafael voy a comenzar por lo último si esta próxima semana comienza la consulta popular solicitada por organizaciones civiles y organizadas por la asamblea nacional hay una honestamente no sé si va a funcionar pero es constitucional o sea está amparada legalmente en la constitución y entonces si es constitucional es un derecho que tenemos cada uno y entonces ¿por qué no? hay que hay que tomar en cuenta que si bien es cierto la oposición nunca ha jugado sola siempre se considera que la oposición ha sido frágil débil y además hay que reconocer que ha tenido grandes fallas también porque no es perfecta pero bueno pienso en mi opinión que sí que lo he intentado realmente y a la muestra de esas están los exiliados están los detenidos están los suicidados están los heridos hay muchas demostraciones que la oposición mal que viene ha molestado y ha irritado al régimen lo suficiente como para que haya muchas persecuciones a muchos dirigentes políticos fíjense que de todas maneras basado en eso sobre todo a todos lo que te mencioné hace rato todos los dirigentes jóvenes están todos casi todos están perseguidos o exiliados y en algunos casos hasta detenidos pero en el caso de la consulta que nos compete ahora honestamente no sé si va a funcionar no lo sé pero es una herramienta más soy de los que piensan en lo personal que participar en la consulta es mejor que no hacer nada porque atrás se quedaron esas esas fantasías de una intervención militar humanitaria o como quieran llamarla que la gente se esperaba a ver que llegaran los drones y los aviones y los marines en un cualquier momento determinado ya sabemos que ni iban a llegar y ya sabemos que no van a llegar por lo menos no estaban con la baja o la misma amenaza que tenían antes entonces hay que considerar que que hacer primero participar en esta consulta honestamente no cuesta nada no cuesta nada porque el que no quiera salir a la calle el domingo 12 de diciembre lo puede hacer de manera virtual pero si quiere salir a manifestarse también tiene la oportunidad y no cuesta nada hacerlo y como mi opinión creo que la oposición se le están acabando muchas herramientas muchos recursos de lucha bueno está recurriendo uno más que además está parada como acabo de mencionar en la constitución de la república bolivariana de Venezuela sabes cuando hicieron la constitución que él quería su constitución él puso como propaganda populista la participación fue una constitución de un gobierno participativo y le dio una cantidad de herramientas a la gente para que se manifestara y voy a casos extremos el referéndum revocatorio presidencial era la principal propaganda que él esgrimía para que la gente pudiera participar en la elección de la constitución y puso otros otros más entre 50 en desconocimiento a todo lo que es un gobierno fallido etcétera 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 bueno aquí también hay una herramienta de consulta popular amparada de la constitución que yo no entiendo por qué la gente lo critica porque de no hacerla qué se hace porque ya no queda mucho salir de la calle y poner hoy en día aparte de los casos de la pandemia poner hoy en día un pie en la calle en tono de de protesta o manifestación automáticamente es reprimida de manera salvaje y brutal y ojo no estoy hablando de aquellas manifestaciones admirables y magníficas del año 2016 2014 2017 2002 no estoy hablando que en un pequeño pueblo cuando salen y se agrupan en un pequeño pueblo caserío se agrupan 20 30 personas a protestar porque no le llega el gas automáticamente llega la policía y los dispersa tratan de marearlos con algún engaño que después tienen que volver a salir de unas semanas después porque no les cumplen y automáticamente son dispersadas a la gente o sea no no la protesta también está muy reducida entonces yo pienso que a la oposición le está quedando y es grave es grave muy pocos espacios de lucha y entonces aquel en mi opinión aquella persona que no quiera participar en cualquier mecanismo de lucha ya de por sí se está entregando la descalificación de cualquier proceso que pueda organizar la oposición ya automáticamente en mi forma de verlo entrega porque lo que quiere el régimen y todos los regímenes como el venezolano quiere que la gente se rinda que la gente que la oposición o el contrario se divida que la gente se descanse que la gente vea que contra ellos no se puede hacer nada entonces mi opinión es que el que tenga una manera de expresarse que lo haga y esta consulta es una manera de expresarse que además repito no le cuesta nada a nadie ni le quita nada a nadie el poder participar en ella bien interesante que lo menciones tú que has estado en la calle también porque de alguna manera estás calificado para este tipo de opinión porque estás en Venezuela además y conoces la situación y el sentir de la gente entonces bien calificada tu opinión por eso es valiosa para nosotros déjame hacer tu comentario Rafael disculpa que te interrumpa también hay mucho desencanto hay mucha apatía ojo la abstención mayúscula que va a recibir el régimen este próximo domingo 6 también se va a ver reflejada en la consulta que está organizando la asamblea nacional o sea la gente en este momento ha sido doble pegada por las necesidades o sea en este momento la gente está pendiente no solamente de que no tiene agua no tiene los ingresos suficientes no tiene el trabajo también por el asunto de la pandemia también está ocupada de que de repente puede conseguir unos dineritos para quizás algún estreno o puede hacer en vez de de 50 yacas poder hacer 10, 12 yacas para la familia o sea tratando de distraer porque además los niños han sido víctimas de esta pandemia y toda la situación país pero hay sí un desencanto importante hacia todo el estamento político bensolano sea bien el régimen o sea bien parte de la oposición por eso yo creo que es importante no desperdiciar ninguna oportunidad de manifestarse de expresar sí a mí me parece que es inteligente la posición de utilizar todo lo que esté a nuestro alcance o sea nosotros debemos utilizar cualquier instrumento que haga posible el retorno de la democracia a Venezuela y eso también ha hecho usando esa lógica que muchos partidos que aparentemente están en la oposición también están invitando a participar en las elecciones de la nueva asamblea quisiera tu opinión también al respecto mira bueno vale tengo que ser franco porque como sabemos el CNE nuevo con los nuevos rectores sabemos que nació con un tiro en el ala no solamente eso sino también sabemos de las afinidades políticas que tienen los principales rectores o sea no lo estoy inventando yo solamente hay que verlo porque ahí hay unos unos sitios muy turbios en todo este CNE por estoy siendo generoso a mi forma de ver pero es que además las condiciones dadas para este próximo domingo y estoy diciendo algo que ya sabemos muchos no están dados o sea tenemos a los principales políticos que han sido inhabilitados o perseguidos está el exilio ya lo mencioné hace rato pero los posibles candidatos que han hecho una carrera política que se han integrado a la gente y conocen sus necesidades o no están en Venezuela simplemente están inhabilitados así mismo con los partidos políticos que hay los políticos que no han sido judicializados que no han sido secuestrados por el régimen y eso voy a hablar ahorita un poquito también han sido nivelicados entonces si volvemos a la parte de los partidos políticos judicializados nos vamos a encontrar con que a los principales partidos políticos les han agarrado y les han quitado a sus no sé cómo se pudiera llamar a los la franquicia sí a los conformadores originales porque son un partido político se entiende que son por ideologías políticas por un pensamiento político bueno pero a los que conformaron esos partidos por una manera judicial se los arrebataron y se los entregaron a otros de manera tal de que pudieran hacer la comparsa de participar en estas elecciones el CID para que pudieran aparecer los partidos tradicionales normalmente fuertes la mayoría de ellos en el tarjetón y la gente pueda votar uno ve me he sorprendido estos días porque con toda pandemia trato como tú dices y es verdad trato de recorrer las calles en los mercados populares me encanta el tema es que uno ve propaganda de camiones y de acción democrática de primera justicia de voluntad popular y por supuesto el PSU pero uno sabe que ninguna de las personas que son las caras tradicionales que han luchado por poner los partidos en el estatus que llegaron a estar están en este nivel entonces obviamente no es una 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 competencia leal entre lo que el pueblo piense y lo que quiere el régimen poner porque es que además si no tienes un observador que haya visto todo el proceso que sea imparcial que pueda participar activamente en las críticas de cómo se ha llevado todo este proceso electoral tú no puedes confiar en que los resultados sean tampoco los que el pueblo decide entonces aquí lo que estamos apreciando es que ahí va a haber un show yo lo siento así un escenario montado para justificar una irregularidad de tomar la asamblea sin la mayor cantidad de opinión de la gente y por supuesto nos puede pasar una factura y mi opinión una factura brutal a todo lo que ha sido vamos a ver si sucede esperamos que no a todo lo que ha sido todas las actividades de la asamblea que hoy digan legítima sí la legítima y si eso llegara a suceder y pasa en factura a todos los diputados que han sido agarridos entonces yo creo que mucha gente que los ha atacado tanto porque no hayan actuado como ellos querían van a tener que que recular un poco y quizás deberían hasta pedir disculpas porque cuando han habido diputados presos gente asesinada perseguida exiliada y la gente los sigue criticando yo creo que hay que considerar que esa gente tampoco las ha pasado bien de todo y eso es importante mi forma de ver muy válida tus opiniones y lo que estamos haciendo es contrastarlas con las opiniones que nos llegan y están en las redes sociales relativos a esos cuestionamientos pues al liderazgo legítimamente democrático de Venezuela porque quizás habían aspiraciones más que proporcionales producto también de promesas que quizás estaban también desproporcionadas entonces bueno la realidad se ha encargado también de colocar las cosas en su sitio pero como tú bien dices bueno existe la posibilidad de participar legalmente en la consulta que es el día por favor vamos a empieza empieza tengo entendido porque al principio dijeron que iba a ser este sábado 5 de diciembre acabo de leer ayer que empezaba realmente la consulta digital o virtual a partir del 7 bajo la plataforma que ellos están indicando que puede realizarse pero la presencial va a ser el otro domingo domingo 12 de diciembre el que no quiera o no pueda votar de manera presencial lo hace de manera virtual en cualquier parte del mundo con la cédula y ojo no sea activista político solamente estoy repitiendo lo que sé pero el que quiera salir de la calle que me imagino será un día espero que bonito gente en la calle manifestándose tendrá sus centros de votación asignados para salir a emitir su opinión queremos agradecerte Gonzalo por tu participación en Gerencia para Todos con esta información tan valiosa para todos los venezolanos que están en el mundo y ven Gerencia para Todos que pueden participar de esta manera en la recuperación de la democracia en Venezuela muchísimas gracias al licenciado Gonzalo Martín por participar haremos otros programas haciéndole seguimiento a todos estos acontecimientos y a los reportes de Gonzalo Martín muchísimas gracias gracias a ti Rafael por este contacto por la oportunidad que me has dado de hablar un poco y a todos los que nos pudieron observar y escuchar el día de hoy muchas gracias a todos y bueno sigamos adelante así será esto es Gerencia para Todos sigan con nosotros AXGN FinTank es un tanque de pensamiento constituido por especialistas en red para presentar soluciones a las empresas en materia de factibilidad económica investigaciones de mercado desarrollo humano coaching en AXGN FinTank la estrategia es la base de la ventaja el artista ChertoF北 con Cuba por supuesto en concentrated Gracias por ver el video.